¡Hola! Espero que os escuche bien mi voz en los vídeos. Chicos, no os voy a hacer esperar. Vamos a... no sé qué coño es esto. Custom Campaign, no. Language. Por si acaso lo vuelvo a poner en español y vamos a empezar Cry of Fear. En medio. Un espectro blanco ha aparecido ante nosotros. Vamos a ver qué pasa aquí. El granulado... es como cuadrangular. Oh, introducciones. Siempre me he sentido solo toda mi vida. Desde que tengo memoria. No sé si me gusta o si solo me he acostumbrado a ello. Pero si sé esto... Pero si sé esto... Estar solo te hace cosas. Te sientes mierda. Amargado. Y enfadado todo el tiempo. Te come por dentro. Ya te sientes una mierda, ¿no? Pero bueno. No os dije qué ha pasado. No son todos. Ay, sabores, amores, amores. Es un río de miedo. ¡Mio de miedo! ¿Ese juego que tanto miedo da, dicen? Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver, si es verdad, esto de que da miedo. Bueno, es una calle con unos coches aparcados. un gato poligonal mal hecho no sé quién es Andreas Rombrand James Marchant un coche cuadrado es un montón de hard life ¿qué quieres? Jordi Boerema Jordi Boerema Boerema por ahí viene el tren que gira muy caladamente y los se desvían los los vagones hacen así en vez de girar aina Hadlevic oh, truenos y relámpagos cae llora de miedo llora de miedo o algo así la cámara se va hacia arriba como atenuándose como apagándose negro aquí vemos a un chaval en el tren con el metro no sé como es un tren muy serio hace que está triste caminando por la calle voy y voy caminando y casi me tropiezo con una piedra camina de una manera impresionante ¿qué ha pasado? pero tío abre las manos oh un coche se han llegado es un Toyota Toyota cuidado se lo ha comido el coche pero hay llamada hostia parecía que fuera posta y todo ¿qué ha pasado? sangre manchón de... ¡eh! ¿quién coño eres tú? a ser los sanitarios me ha asustado ¿eh? ¿qué mierda es esto? ¿me estoy volviendo loco? tú señor señor un coche un coche ¡eh! ¡eh! que se que le que están pegando a alguien wake up despierta ¡eh! take the camera me parece que ponía coge la cámara ¿para qué? ¿qué? ¿pero qué cojones? no ah, vale ¿y las cruces estas? ah, vale I hate you ahí no hay nada otra puerta otra puerta no hay nada no hay nada muerto y ahora que... ah una trampilla no otra puerta no pasa una puta ventana ¡eh! eso era un colgado ahí no hay nada eh, a ver ah, tengo que ir por aquí otra puerta ¿no hay nada? no, por lo que ve ¿qué? ¡oh! hay cam de... no sé, no lo he podido leer ¡eh! una puerta otra puerta ¿oigo gritos? ¡hoy! ¡me cago en la puta! ¡los crimer fácil, cabrones! ¡eh! 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 me sube... me sube un escalofrío por todo el cuerpo me cago en... ¡eh! ¡hejos de puta! ¡qué genios y qué cabrones a la vez! ¿dónde estoy? ¿cómo he llegado hasta aquí? ¡mimic! ¡teléfono! no tengo saldo en el móvil como siempre será mejor que me ponga en marcha está oscureciendo pero no te preguntas qué coño ha pasado bueno de eso lo ha preguntado pero pero la capacita tan atropellado ¿qué coño ha pasado? no lo sé pero llevo un machete ¡hoy! ¡coño! ¿y así? ¡oh! mira a ver vamos pa' allí está para acceder a tu inventario a ver ¡oh! tengo un móvil tengo un móvil ¡ah! ¡ah! vale así ¡ah! vale 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 perfecto entonces se supone que esto ¿dónde estás? vuelve a casa lo antes posible estás está oscureciendo mamá ¡ay! si es una linterna mira que guay pero si me pongo el cuchillo se quita la linterna entonces ¿qué hago? cuchillo linterna cuchillo linterna ¡ah! perfecto 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 ¡eh! ¿qué ha sido eso? toma jalipollas ¿qué pone? ¡help me! ¡ah! ¡hostia! pues no se encuentra el código de la cerradura vale vale si abre con EVE ve tus principios objetivos si le doy a la B salen los principios objetivos pero bueno ya me la he dicho tengo que encontrarla la el código para la cerradura ¡hostia! ¿qué? ¿pero por qué sigues caminando idiota? ¡hijo de puta! ¿qué coño era eso? era el no me acuerdo como se llama el tío este de los clavos ¡sí hombre! por aquí voy a pasar yo ¡ah! vale un poquito más de por aquí ¡ah! se puede correr con el shift se corre con el shift se corre ¡ay! no hay nada ¡ay! no hay nada ha quedado muy guarro lo que acabo de decir aquí no hay nada a ver aquí no hay nada aquí no hay nada me asusto con la puta campana de los cojones ¡eh! ¿qué es esto? pone EA45 AK45 una furgo ¡sácame de aquí! ¡sácame de aquí! el interior está ¡eh! mariage mariage in april no sé por aquí no hay nada 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 por ahí no puedo pasar ¿esto está abierto? no ¡ah! sí, 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 sí mira hay como una ¡ah! sí, sí a ver tengo el puto reloj me pongo nervioso un pc ¡ah! ¡ah! ¿qué coño pongo aquí? ¡ay! espera oh, mierda mi mierda de inglés ¿que puedo mirar las notas? sí, notas nota 1 mariage mariage in april mariage in april mariage 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 in april mi otro es EA45 bien Jill 7271 David 727 ay 7271 ¡eh! ¿quién? ¿quién? oh por aquí no hay nada ¡Corre, corre, corre! ¡Corre que te están siguiendo! ¡Corre que te están siguiendo! 7271, 7271, ¿no? Esto parece Slender ya, esto parece Slender, no te canses, que no te canses, coño, que recupera energía, hombre. Esto parece Slender 7271 7271 ¿A una gorra? No, no hay nada 7271 7271 Estoy cagado de miedo 7271 7271 7271 7271 Perfecto, 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 perfecto Podremos entrar Y el help me, podremos ayudar a quien está aquí detrás Poner hasta tres objetos en tu hueco Ay, que había ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué me dices eso? ¿Por qué me dices eso? ¿Puedo coger otro objeto? ¿Dónde está? No lo veo Ay, la puerta Esta Ya está en medio inglés, medio español ¡Eh! ¡Hijo de puta! ¿Pero qué? Ay, mira, lleva el logotipo de Megadeath Mira a la derecha Ay, cojones que se ha abierto la puerta Ay, cojones que se ha abierto la puerta Y yo voy Y yo voy ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? Estoy... Ah, puedo guardar la partida Bueno, dejamos aquí el primer episodio de Cry of Fear, chicos Espero que os haya gustado el vídeo Seguiremos con más Cry of Fear Porque es un juego que tengo ganas de seguir jugando Y... Bueno Espero que os haya gustado Como siempre Like y favorito si os ha gustado Espero que dejéis vuestros comentarios Y hasta luego chicos Que vaya muy bien Chao Chao